Ahora mismo, martes 15 de junio, nuestra primera clase de partitura, el partitura 1, hoy hablaremos de el 2 entre el 4, ¿vale? Y por eso tenemos lo que es el bogo, caja, por ejemplo, esta es la partitura, ¿vale? Seguimos haciendo después aquí el right match, con el right, por ejemplo, después aquí obra línea, ponemos el crash, yo lo sé, con el uniculidad, signo de repetición, ¿eh? En el 2 entre el 4, ¿eh? Y tenemos todo relativo a eso, también tenemos obra línea, yo que sé, el boliado con el bongo, así, obra línea y tenemos, yo que sé, el splash, un poco de bomber, y el último línea tenemos, yo que sé, pues, la, 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 la caja con un tono, ¿eh? O esto es el 2x4, ¿eh? El sábado volvemos con la segunda clase, que es el 3x4. Bueno, un abrazo, muchas gracias, un saludo, y espero que el abrazo de hoy les haya gustado. Hasta tarde.